9 minutos, 1 hora menos en las Islas Canarias, muy buenos días, les saluda Isabel González a nombre de todos los que hacemos es la mañana de Federico, este viernes 5 de diciembre, ya por fin viernes, cerramos semana, pero no por ello vamos a negarles a ustedes la mejor información y sobre todo los mejores temas en esta Crónica Rosa que vamos a desarrollar durante la próxima hora. La siguiente, a partir de las 11 ya tocará el turno del ocio, vamos a hablarles de música, vamos a hablarles de teatro, vamos a hablarles de cine, que además estrena una nueva película de Woody Allen, de la factoría, Woody Allen podríamos decir, porque va prácticamente a un título por año y también como no les hablaremos de libros, Andrés Samorosta, hay una recomendación de una novela negra vestida de blanco y luego les explicamos exactamente por qué. Bueno, me acompañan aquí a mi vera Rosa Belmonte, bienvenida Rosa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y Emilia Landaluza, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Ahora además, ¿esa es una garganta mal? ¿Qué tienes la garganta mal? A ver, explica el exceso, porque a lo mejor es por ser conferenciante, aunque ya a estas alturas tendría que estar curado. No, no es por ser conferenciante, yo creo que ha sido por correr más o menos despechugada y jugar al tenis y hacer el indio. Bueno, pues eso hay que curarlo. Bueno, pero tengo una voz sexy, ¿no? A mí las voces, he de reconocer que las voces afónicas no me gustan, hay personas a las que sí, pero a mí no es, como a mí me pasa muy a menudo, me duele mucho escucharlas porque pienso que lo pasa uno mal. Pero bueno, es solo una hora, así que no te preocupes que te vamos a exprimir. Así ya me quedo muda para la vez. Te vamos a exprimir una hora. Que es mi plan. Pues además justo te iba a preguntar, te iba a decir, luego dentro de un ratito nos avanzas, ¿qué vais a contar mañana en el Gente Estilo? Me vamos a un Gente Estilo explosivo. Sí, porque siempre estamos, que si el Sálvame Deluxe esta noche, con ese gancho que tienen, ese cebo que están... Bueno, el cebo es tremendo. Bueno, a ver si... Porque si no sale la reina Leticia, yo ya me voy a sentir defraudada. ¿Quién puede ser? No sé, podemos hacer una apuesta. Yo creo que Chabelita. Claro. Jo, Emilia, has dado en el clavo. Fíjate que yo no había pensado en eso. No estaba negociando. Sí, sí, sí. Hace un par de días lo conté. La semana pasada yo creo lo contábamos. Efectivamente que estaba negociando Chabelita y además que eran negociaciones alto nivel, claro, porque alto nivel me refiero a alta nómina, porque tiene que contar mucha tela, tiene que hablar de su madre, tiene que hablar de su hermano, tiene que hablar de su separación. Y sobre todo, en mi opinión, lo más interesante, la boda de Alberto Isla. Yo he cancelado todos mis encuentros, no por esta gripe que me tiene acosada, sino porque quiero ver el Sálvame Deluxe esta noche. A ver si nos cuentan algo, a ver si nos dan alguna pista, algunos de los miembros de... No lo van a hacer porque no podemos filtrarlo aquí, pero sí que nos gustaría dar cuenta de ello. La promoción, dicen que el personaje es tan, tan, tan importante y que la entrevista es tan esperada que no pueden dar ni un dato. Sí que es cierto que lo hacen con motivo de los 300 programas, llevan ya varios años en antena y no está mal para un programa que surgió un poco para ocupar un hueco que dejaba otro. Sí, bueno, que al principio era una cosa que comentaba Supervivientes. 300 programas no puede ser en cualquier caso. No sé, yo creo que esa cifra me baila a mí porque ellos tampoco llevan desde que se canceló la Noria. No, no, no. De todas maneras, hay una cosa que hay que reconocerle a Sálvame, que le da absolutamente igual qué personaje traigan porque si no montan un multipolígrafo. Efectivamente. Que es a veces incluso más divertido. Mucho más. Siempre, 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 siempre el programa ha sido más importante con ellos. Es decir, yo es que me acuerdo perfectamente en el diario, el primer día que salieron a la calle y me molestó que fue a hacer una entrevista a Norma Duval y yo decía, pero ¿por qué salen a la calle a hablar con gente? Cuando lo interesante está adentro, claro. No, pero hay, pero por ejemplo, hay que reconocerle grandes hallazgos como el diario Che. No, no, claro, claro. Sí, es una parodia de lo de Mercedes Mila. Y de hecho, el día que fue a hablar con Mercedes Mila ya fue el rey. Pero es una parodia sin querer serlo porque Chelo no lo hace en tono de parodia. Otra cosa es que luego el montador No, pero ya, el nombre. Lo dote de cierta, porque la entrevista que hicieron aquí a Federico con motivo de también el aniversario de Sálvame, la hizo Chelo en su diario Che y era una entrevista muy seria y muy preparada y la verdad es que bastante más larga de lo que luego se emitió. Bueno, ya ha durado más que... Y está en antena y el de Mercedes Mila, ¿no? Que de hecho, el otro día en la comida de Telecinco con las estrellas, Basile en su discurso dijo algo así como, y no hemos hecho recortes y no ha desaparecido nada y no sé qué. Y creo que Mercedes Mila grito. ¡Mentira! Bueno, pues... ¿Por qué no? Mira, viene Cortázar. Ahora le preguntamos si tiene algún tipo de... Bea, bienvenida. Buenos días. Vienes además como Corina estaba ayer en Miami con brillos. La fiesta de Vanity Fair. Estamos hablando de ese especial Sálvame Deluxe que están cebando en la cadena y que tiene esta noche como invitado un personaje, por lo visto, que va a ser el requeté. Emilia ha dicho, Chabelita, en cuanto ha escuchado la información, ¿los tiros van por ahí? A ver, podría ser. Lo que pasa es que lo están manteniendo cada... A mí lo que más me divierte a los programas de televisión es que yo, que incluso participo en ellos, ya llegamos y no nos dicen ni de lo que vamos a hablar. Porque todos son cebos, son cebos. A mí me encanta este tipo de letra. Especial, que va de las galaxias. Es un formato maravilloso. Y diciendo, bueno, pues lo que todo el mundo ha podido ver en los cebos, ¿no? Que es alguien... A ver, Chabelita, Kiko... Ellos dos están desde hace tiempo, desde que su madre iba a entrar en la cárcel. Juntos ya sería conexión planetaria. Estaban negociando. Incluso se negoció una posibilidad de que estuvieran los dos juntos. Y que todo el dinero que se recaudara fuera... A la multa. Para pagar en ese momento la parte de la multa de la madre. Yo voy a dejar al macizo con el que había quedado esta noche para ver eso. Oye, pues yo, mía, yo estoy disponible para pasarme el macizo y tú le caes bien a Chabelita, porque vamos... No, será uno de esos programas especiales con muchísima audiencia. Sí, es que luego al final siempre superan el 20. La barrera del 20 es la habitual. Y a veces con personajes que es que, en fin, que son de... Son ellos mismos. Son más divertidos. Yo, por ejemplo, ese de Techico, la primera vez que fue Techico, fue fantástico. Techico, ahora con la elección del vestido de novia, con toda la espalda llena de tatuajes, que cada vez es más habitual en las novias españolas. Es verdad, como cada vez van más destapadas y más tatuadas, cada vez es mayor el lienzo sobre el que pintar y que enseñar. Y ves esas novias vestidas de merengue con todo... Yo para novias este programa americano de formato que van todas a probarse el vestido de novia con las madres, la madre y las hermanas. Y salen muchas marcas españolas que además están ahí triunfando. Genial, sí. Mucho pronomia, sí, sí. Y son todas bien hermosas, como a mí me gusta. Pero bueno, vamos a ver, porque yo no sé si será uno de los dos o la posibilidad de que vayan los dos de la mano en esta primera aparición después de que su madre... Múltima antoja. Claro. Lo que pasa, pero fijaros que desde el otro día que se dijo, que además la información era muy buena, que habían estado en la cárcel, nadie ha querido hablar... Ese vis-a-vis de cuatro. Ese vis-a-vis de cuatro. Bueno, un vis-a-vis de cuatro. Era un vis-a-vis de cuatro. Era Agustín, Anabel, Kiko y Chabelita. Hay de todo... Hay varias informaciones. Estoy jugando al cárcel. En bus. En bus. Creo que eran 40 minutos de visita. No, no, tres horas. Tres horas. No, no, era muy largo. Eran tres horas. Si son... El máximo del vis-a-vis, nos hemos hecho expertas en cosas, en instituciones meditenciarias ya. Entonces, al máximo son cinco. Pues tener un vis-a-vis de cinco, pero entonces te reducen una hora. Si van cuatro, pues te dejan una hora más. O sea, me imagino que si va uno, pues no sé si ya te dejan a lo mejor hasta un banquete. Ella no ha querido, Isabel no ha querido que sus hijos vayan y la vean por un cristal. A las dos semanas, que a mí es lo más llamativo de todo, le han permitido un vis-a-vis. Parece ser que tiene que ver con la cárcel. Es la cárcel la que decide cuándo el preso. Debe ser que en esta cárcel, porque desde luego en otras cárceles son a los 21 días como mínimo del ingreso. Y esta cárcel no es de alta seguridad, recordemos que son... Bueno, es de alta seguridad como todas, perdón. Lo que no es es... No son presas de delitos de alto riesgo. No, porque ahí está grado tres. Sí, son delitos, pues muchas veces relacionados con el tráfico de drogas. Parece ser que la mayoría de ellas están detenidas por comerciar con estupefacientes. El otro día tuvimos el programa de Ana Rosa, porque ahora como las presas son las más buscadas en las entrevistas. El otro día tuvimos a una presa, una expresa, que se llama Esperanza. Y la verdad es que a mí me estuvo contando su drama, pues que es lo típico, lo de tanta gente. El marido sin dinero, no sé cuántos hijos, bueno, un drama. Y ella estaba de cocinera en un hotel. Y en ese mismo trabajo conoció a una mujer árabe que también trabajaba con ella en la cocina. Y fue la que le convenció, pues eso, para traerse droga. Y la pillaron. Bueno, eso es un delito y ha estado en la cárcel y además ha estado dos años. Pero la verdad es que la señora, oye, la señora hablando, era una señora... Lo que menos te imaginas es que es una expresa, una señora con una pinta estupenda, hablando muy bien, muy tranquila, con un buen lenguaje. Al final Miguel Ángel Gilmarín tiene razón cuando el otro día dice, ¿y quién no tiene hoy antecedentes penales? Bueno... Claro, en tu familia, no te digo. Se da gracia. Pero al final... Eso es como cuando Lola Flores decía, ¿y quién nos ha dado...? ¿Cómo era la frase tan graciosa? Un pipazo. Un pipazo con otra señora. Pues hombre, pues en fin. Sí, que no tiene por qué ser la tónica general, ¿no? Que sí, vamos, que está muy bien, pero que lo de los penales, en fin, pues mucha gente no tiene, gracias a Dios. No tiene ni una prima en la cárcel, es lo normal, no tiene ni una prima. El otro día yo vi a la hermana de Aguasantas, que también está en prisión. Bueno, bueno, eso es fascinante, el otro día cuando de pronto llega la hermana de Aguasantas a contar también, o sea, en la cuerda de presas televisiva, a la hermana de Aguasantas, en Sálvame, el otro día por la tarde. Esa no la conocía yo. Pero era la que había ido con ella, la que se había desnudado con ella. Sí. Ya se la veía ahí un poquillo. La verdad es que dices que nos estamos haciendo expertos en instituciones penitenciarias, menos mal que existen momentos como estos, que no podemos tomar a coña, después de lo de Santipotros y demás. No, no, es que ahí voy, es que ahí voy, lo de la Hantoja, bueno, se puede decir. Y podrá haber hecho muchísimos delitos, pero que lleguen unos etarras y que les quiten 10 años de cárcel, así, porque sí. Y nos salen de lo que es ejemplar, que no ejemplarizante. Es tremendo. Es para realmente, pues eso, lo del Zotal. Las fotografías de hoy en ARABC saliendo los etarras sonrientes. Con esas bolsas de cuadros. Sí. ¿Cómo lo llevan las bolsas de cuadros? Lo deben entregar, debe ser un, no sé, un amenity, ¿no?, de instituciones penitenciarias. No, es que en ese momento es cuando hay que poner la palabra ejemplar debajo, cuando hay que los fiscales se tienen que pronunciar, cuando el fiscal que dijo que el pueblo quería Isabel Pantoja en la cárcel, que diga si el pueblo también quiere a estos etarras en la calle, o los prefieren en la cárcel. Claro, es que es tan fácil hacer la comparativa, lo ponen tan fácil. Sí, 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 nos invitan a la demagogia, nos hacen que nosotros mismos hagamos ese tipo de conclusiones, ¿no?, de decir, bueno, pues mira, ya que se ponen a Pantoja, déjenle comerse el pavo con su familia en Navidad. Claro, porque al final dices, yo prefiero mil veces a la Pantoja en la calle que estos. Los políticos, hay que reconocer que no hacen otra cosa que cumplir la ley, lo que tienen que hacer es cambiar la ley, pero que la cambien. Pero es que esa ley era interpretable, Emilia, es que hay otra sentencia, hay otra sentencia, No, pero es que esa misma ley se dice que son penas que no hayan sido inferiores, perdones, anteriores, creo que es al 2010. Hay otros mismos casos que han caído en otro tribunal que no los han dejado salir. Entonces, un tribunal, es que aquí en España, según lo que dice Federico tantas veces, según el tribunal, el juzgado que caigas, pues con la misma ley, uno se sale en la cárcel y otros han salido. Entonces, eso es lo que no hay derecho, es que según el tribunal, unos etarras han salido y otros etarras los han dejado, porque hay otro tribunal que ha decidido que no, que esa ley es interpretable y que no se puede hacer en delitos anteriores. El resto se están acogiendo. Sí, sí, 150 en la lista de espera. Bueno, hablando de cárceles, creo que los funcionarios de Alcalá de Guadaira, además, han manifestado su apoyo a la directora de la presión de Alcalá de Guadaira. Creo que trabajan unas 120 personas, 100 de ellos han firmado una carta en la que hablan del no trato a favor a Isabel Pantoja, en ninguno de los casos niegan esto de que hayan encalado la celda, que si le han cambiado el colchón, etc. Es una forma de decir que no está recibiendo un trato a favor, de favor, pero sobre todo de apoyar a la directora de la cárcel, que como decimos, tiene un papelón tremendo en todo este asunto. Pero es que es difícilmente soportable que cada día estén diciendo cosas nuevas. Si ayer era que si tenía un interfono, que era la única cárcel celda con interfono. Es que claro, si tú cada día estás diciendo esas cosas, y esas cosas además las están oyendo en la cárcel. Y luego ha hecho mucho daño la foto de lecturas, porque ha... Que da lugar a equívoco. Claro. ¿Cómo me ha dado lugar a equívoco? No, no, yo estoy desde el primer día segura de que no es una foto de Isabel Pantoja tomada en la cárcel, porque tendrían que echar al ministro directamente. Pero ¿y esa foto qué viene? Porque es una foto extraña. Pero es una foto que le ha venido muy bien, porque estaba muy bien elegida ahí, claro. Sí, muy bien elegida, ella no tiene buen aspecto. Tú le ves la cara y sabes que ahora mismo está mucho más chupada. Ya, pero esa foto nos explica de dónde es, está de perfil. Es una foto que se la ve como parece que lleva una bata. Dicen que es del juzgado, no es de los juicios. ¿En los juicios no ibas con esa camisa que pasa una bata? No, 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 de los juicios no es. Es que han dicho que era de cuando estaba en el banquillo con una silla de nea. ¿Cómo es en un banquillo? Todos hemos visto las imágenes del banquillo, no había nadie detrás. Era un vacío detrás de sillas, o sea que eso no es posible. Si hubiese sido real, realmente habría que haberla puesto en la portada. Lecturas no, libertaddigital.com tendría que haberla puesto en la portada. Es decir, sería portada de diario de ABC, creo yo. No, pero sería más por el escándalo de poder tomarla. Y luego sería motivo de división de un ministro. No, es que se abriría una investigación, quién ha conseguido esa fotografía, desde qué ángulos. ¿Follones con la foto de la detención? Una de las explicaciones que daban hoy en el mundo de la prisión de Alcalá de Guadaira, de por qué no se podrían tomar fotos, aparte de los inhibidores que impiden las comunicaciones, por si alguna tuviera algún teléfono, es que los funcionarios no pueden pasearse por la cárcel, los funcionarios de prisiones, con el teléfono móvil, precisamente para evitar esto. Claro, bueno, o para evitar males mayores, ¿no? Que les puedan provocar algún tipo de... Pues en Clouser hay una que se llama Navila, que están todo el día sacando en la cárcel. Debe ser una cárcel distinta, porque Verda sale todos los días en la revista. Bueno, trapicheos luego, ahí ya, en el capítulo trapicheos no lo vamos a entrar. Navila, yo sigo sus avatares sin saber muy bien quién es. Yo me imagino que incluso hasta los circuitos cerrados de seguridad, que habrá cámaras por todas partes, pienso yo, en una cárcel, en las que puede aparecer Isabel Pantoja, en la cola del comedor, en los pasillos, y no sé qué, hasta esos circuitos son muy tentadores, en un momento dado, y muy jugosos de que aparezcan. Entonces me imagino que estarán... En eso sí, habrá un especial control de que no... Pero bueno, por la notoriedad del personaje, también por la notoriedad del personaje que está en la cárcel, ¿no?, por su sentencia ejemplar. O sea, que para lo bueno y para lo malo también servirá eso. Y para la pena que no haya una dibujante delincuente allí dentro, que estuviera tomando notas y haciendo retratos. Espérate que salgan, espérate que salgan. Espérate que salgan a la Navidad, algún atento permiso de Navidad, ya empezarán a salir las que están ahora dentro. Está saliendo continuamente gente, lógicamente. Y ahora en un tiempo tan feliz en la cárcel. Ella está en módulo Madres, que es un módulo donde normalmente, porque decía, pero si ya, hombre, puede ser abuela, pero Madres ya, decía, bueno, pues ahí están también por el perfil de las presas, entonces están, no se ven con, o sea, son 150 creo en total, y en módulo Madres a lo mejor puede haber 40, y no se ven con el resto de las presas, no coinciden en ningún sitio, ni en un pasillo, ni en un patio, ni nada. La foto del patio el otro día, que recordaba a la de Tacones Lejanos, es justo del módulo de Madres, la que estaban haciendo zumba, o lo que fuera eso que estaban haciendo. Bueno, vamos a hacer una pausa, creo que las cuatro somos fan de Rafa Nadal. Bueno, es que no conozco a nadie que no sea fan de Rafa Nadal. Efectivamente, bueno, la lástima es que solo cinco fans de Rafa Nadal van a poder viajar con él al torneo de Buenos Aires en febrero de 2015 de la mano de Movistar, porque hay un hashtag, es la almohadilla, Movistar Fan Nadal, todo junto, y sobre todo lo que hay es una dirección web en la que informarnos para participar en este concurso. www.movistarfannadal.com Repito, www.movistarfannadal.com Eso sí, Movistar Fan Nadal, todo junto. El premio lo han escuchado, estar con él, con él y con sus raquetas en ese torneo, nada menos que en Argentina, en apenas dos meses, acompañar a Rafa Nadal, que va a seguir conquistando todo tipo de premios. Es, es, radio. Gracias. 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 La tienda de libertad digital punto com y la vía rápida. Entran en libertad digital punto com, le dan a la ruedecita del ratón, se van hasta la parte de abajo de la página, allí debajo en el ordenador, en la pantalla encontrarán el acceso directo a esa tienda de libertad digital. Yo lo que tengo es una duda. Por ejemplo, una corina que es un regalo personal o institucional. Porque, o sea, según esto, es personal. Si hablamos de la nueva normativa real de regalos que cogemos y los que no. Es personal, pero también es según dicta la costumbre de los usos, porque quien no ha tenido una mente en España. Pues hay sentido común. Sentido común. El sentido común. Tiene que imperar el sentido común, Emilia. Pues el sentido común dicta. Porque los usos no. Bueno, vamos a explicar primero a los oyentes en qué consiste este anuncio que ayer hacia por todo lo alto la casa real. Es la prohibición a los miembros de la familia a que acepten, por ejemplo, favores tipo vuelos gratis o préstamos a un tipo de interés reducido. No sé qué pueden querer comprar, sinceramente. Hombre, pues muchísima gente se muere de... ¿Pero comprar quién? Digo la familia real. ¿Para qué quieren un préstamo? El rey, ¿para qué va a pedir un préstamo? Hombre, sobre la casa de Pedralbes, a pesar de una hipoteca de seis. Ya, pero es que ellos no son familia real. Pero ya no son familia real. No, antes sí lo eran. Ya, pero es que familia real es el rey, la reina y la infanta. Aquí lo manda. Ya me dirán la infanta en los préstamos que van a pedir ahora. Bueno, bueno. Si la hija de bono tenía una empresa a los cinco años, pues imagínate, estas pueden tener ya cualquier cosa con lo listas que son. Lo más llamativo de esta lista ya no es lo que no van a hacer, sino lo que escriben que no van a hacer. Porque se deduce que antes por lo menos se podía hacer. Entonces dicen, a ver, esto ya no se hace más. Y eso tampoco se hace más. Porque a ti no se te ocurre poner cosas que nunca se podían haber hecho o que no se han hecho. El problema no es que tú te estés comparando con lo que hacía Fernando VII, es que te estás comparando con lo que hacía tu padre. Es que es tremendo este asunto. Y además esa distinción entre los regalos personales y los regalos institucionales. Vamos a ver, si ellos están en ese puesto, son institución. No tienen momento personal en ningún caso. Dicen, en ese caso imperará el sentido común. ¿Cuál es el sentido común? ¿Que me gusta este bolso? Y por esa razón entonces sí que me lo voy a quedar. Dicen que son bastante dados, por lo menos la Reina Leticia, a pagar lo que compra por internet. Pero muchos de los... Por internet es difícil no pagar. Por internet tienes que pagar. Pero ¿cuántos regalos tendrá? ¿Os acordáis de los bolsos de Isabel Sartorius? Eso que pasa, ahí impera un sentido común. Y los trajes que le regalaron, que luego ella acabó regalando al Museo del Traje que ni siquiera se había puesto. Y a las hermanas y a la madre. Y a las hermanas y a la madre. Que regalaron al Museo del Traje que no se había puesto a cámara. No, pero yo, aparte de ropa, que efectivamente, pero bueno, eso también habrá, me imagino, que una partida de presupuesto. Para mí lo más llamativo, ya no del padre, sino de ellos, por ejemplo, si se han acabado estos viajes privados que de repente se van a casa de un millonario a Portugal, o a casa de un millonario a las Islas Griegas, o se van a un barco... O a Nota Europa, Ginebra, que es uno de los derechos habituales. No, no, no. Es que son los reyes. Y eso ya es personal y público. Porque la seguridad que desplazan cuando se van a las Islas Griegas es pública, no es privada. No digo que no sea así, sino que hasta ahora eso no ha sido público. Pero es que entramos en lo mismo que lo de Monago. A lo mejor eran viajes institucionales cuando iba a haber a Canarias. ¿Había justificación institucional? Pero Monago es un... Para irse a una casa de un millonario a Portugal ¿Hay justificación institucional? No, pero ¿qué te digo? Elegido por el pueblo. ¿Por qué? Claro, por eso. Que le pongan el mismo partido, lo han elegido, ha sido votado por los estermeños, etc. En este caso, estamos ante una institución heredada y además 24 horas. Que le damos caña a Monago. No, no. Y estos también. Yo creo que a todos, y esto a mí, cuando dicen muchas veces, a mí me preocupa mucho más que se vayan a casa de un millonario que les paga avión, estancia, a las niñas, a ellos, comida, todo, porque aquí nadie regala nada en la vida. O sea, este millonario luego, pues a lo mejor tiene un interés en una inversión en España o tiene un interés en alguna... O un nobiliario. Claro, entonces, es que lo que no puede ser es teniendo ellos derecho a poder disfrutar de todas las propiedades que hay de patrimonio, de todas las cosas que tiene la infraestructura y para eso son reyes de España, porque tienen que ir a casas de millonarios o a barcos de millonarios, y eso que lo hagan, pues bueno, pues por las chabelitas, pues me parece muy bien. Pero una de las imágenes que ayer lo hacen en bucle, es decir, de las imágenes que ponía los informativos de televisión española cuando estaban hablando de este asunto, era la mareta. Sí. Es verdad, que va a patrimonio nacional, es decir, pero es uno de los ejemplos. Y los Ferraris. Pero eso es patrimonio. Claro, claro, pero es un regalo que se recibe. Pero entonces se da, entre otras cosas, para no tener que mantenerlo, tú lo disfrutas, porque eso es muy inteligente también. Mira, a mí esto me va a costar al año tantos millones, no lo quiero. Para patrimonio, eso sí. Yo no puedo ir a la mareta, ni tú tampoco. Los únicos que pueden ir son ellos, o Zapatero, o ellos, o sus sobrinos, o sus cuñados. Hay otro asunto espinosos, por ejemplo, la herencia avalada. Van a legislar, o van a intentar reglar. Ha dicho que pueden aceptarla, luego donarla a una ONG, o dependiendo de lo que venga en el propio testamento. Ya. Pero no quedárselo. Se lo quedaron los sobrinos, los nietos, perdón, los sobrinos de ellos. Es que iba para los nietos, y como son menores de edad, a ver, es que al ser menores de edad, tampoco tú puedes renunciar por ellos a una herencia que les han dejado. Por lo tanto, me imagino que habrá que esperar a que sean mayores de edad. Pero si alguien deja, si este asunto de la herencia avalada, les recordamos, este hombre de Mallorca que decidió dejar su fortuna, bueno, esto es lo que nos cuentan, que decidió dejar su fortuna a los nietos del rey, y también al futuro, entonces, príncipe Felipe y a su señora, que hicieron toda esta fundación para, no sabemos exactamente muy bien qué, pero en cualquier caso, si esto sucediese ahora, ¿qué ocurriría? ¿Que las niñas, Leonor y Sofía, tendrían que renunciar a esa parte de la herencia? Pues eso es también otro tema que se queda un poco... Ellos no son comunes, son real. Claro. Y bueno, y lo del sentido común... Dices, entregarán a instituciones públicas... Pues el sentido común que es un tope máximo de dinero, como se suele decir... Que encima no han querido poner. Ahí voy, que es que no han puesto... La Casa Blanca... Está lleno de buenas intenciones, no me caigo. No, si nos mandan un perfume... Esa es parte de... Salvo que las disposiciones incluyan un destino o finalidad específica, claro, es que cuando tú haces un testamento dirigido a una persona, sueles disponer un destino o finalidad específica. Yo lo que creo es que como toda regulación esconde la... Y la parte que... Echa la ley, echa la trompeta. La parte que más me gusta a mí es la dedicada García Revenga, ¿no? Las personas que estén en este puesto no podrán valerse de su cargo para hacerse beneficios. Para hablar al pequeño Nicolás. O sea, hasta ahora se ha hecho, se supone, ¿no? Bueno, pues es lo que decías. Es lo que digo de que saca los colores. Hombre, o el caso de... El que ha dimitido también, el que se ha ido... No, pero Espotorno estaba antes. Estaba antes en Caja Madrid. Ajá. Bueno, pero estaba antes, pero también... Pero ha tenido que renunciar a esto por algún motivo. Si no, no hubiera sido por estar antes. Pero también por el uso fraudulento, entre comillas, de las tarjetas Black. No solamente por estar antes o después, sino que se supone que es por un uso que no estaba... Que no era legal o que no era ético. De unas tarjetas. Que luego L'Oreal dijo que él no ha hecho nada ilegal. Y seguramente también aquí habrá mucho que hablar. Ojalá todos los corruptos fueran como Espotorno en España. Estoy segura de que lee una persona honrada, ¿no? Es verdad. Y a lo mejor le habían dicho que estas tarjetas eran para uso personal y para ese fin las ha destinado. Pero bueno, también como hay gente que no las ha usado, pues ahí te queda la ayuda. Hay que recordar que Espotorno fue el que le paró los pies al hijo de Aznar cuando quiso encasquetarle en la colección de Bankia a Blesa por Mineral. Bueno, vamos a hablarles ahora de televisión, de Movistar Televisión porque tenemos todo tipo de sugerencias para ustedes si esta noche se piensan colocar delante de la pantalla. Y la verdad es que siendo viernes hay varios planes y este puede ser uno de los mejores. Tres recomendaciones. A las 10 de la noche dos contenidos en Movistar MotoGP en el Dial 48 Motor. Pado Club Noticias. En el canal Discovery Dial 73 la serie Atención, porque yo creo que esta Emilia te va a encantar. Leñadores en Siberia. Me encanta. Es que son de estas series. Es cómo hacer que el proceso para alcanzar el éxito en la industria maderera nos haga sentirnos bien. Imaginaos ver a esos leñadores con sus camisas cortando troncos. Eso es lo que vamos a ver. Es que eso me parece súper relajante. Leñadores en Siberia. Eso. Y en el lado contrario que también lo ponen en Movistar Televisión los campeonatos de dardos que hay por la noche. Te relajan. Me encanta. Y película. No podía ser de otra manera. Hoy una película familiar y además yo creo que desde los 5 o 6 años en adelante sí que tiene alguna escenita que para niños pequeños no. Pero sobre todo que les van a dar miedo los personajes que salen en Guardianes de la Galaxia. Una película fantástica de aventuras que nos recuerda a los primeros tiempos de Star Wars. De ese estilo. Para que lo tengan ustedes más o menos en cuenta. Movistar Televisión que es la televisión como no habíamos visto hasta ahora y como debería haber sido siempre la televisión. ¿Le preocupa su figura? ¿Le gustaría perder volumen? ¡Gracias! 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 Bueno, si no tienen seguro de salud, están a tiempo de hacerse con uno y encima disfrutar de cuatro meses de seguro gratis. En Aegón se llaman al 900-177-177-177. Repito, 900-177-177. Les van a contar todas las ventajas de hacerse con su seguro de salud, entre ellas que tienen a más de 30 profesionales a nuestra disposición repartidos por toda España. Seguro de salud de Aegón. 900-177-177-177. Estábamos comentando ahora la... no vuelta, porque realmente nunca se ha ido. Nunca se ha ido. Corina vuelve a estar con su amigo Bob Colachelo, que saben ustedes, y si no lo saben nosotros se lo hemos explicado, que es uno de los editores de Vanity Fair, es el que hizo esa famosa entrevista reportada un reportaje oculta, que era una cosa rarísima, un enjuague extraño de Vanity Fair, pero que tenía a Corina como protagonista. Que el rey era un señor muy mayor. Que cuidaba por su salud. Un anciano enfermo. Un anciano enfermo que ahora lo que buscaba era eso, cuidar su salud. La hemos visto en Miami en una feria de arte, además rodeada de artistas, vestida de lentejuelas, con pantalones de cuero, y bueno, Corina sigue en el mercado. ¿Qué podemos decir? Si es que tampoco es que haya salido nunca de... No, hombre, la hemos visto fundamentalmente en Mónaco, con los príncipes de Mónaco, pero vamos, que sigue teniendo sus otros negocios. No nos cabe duda. Es una working girl, sí. No, pues lo que se la ve es feliz, está con Julian Schnabel, está disfrutando de la noche neoyorquina, siempre con muy buenas joyas, porque lleva unos aros de... yo creo que es oro blanco con brillantes y perlas de Tahiti. Así, lo ha dicho así, sin mirar casi. Así me dice que no tengo las gafas puestas, pero sí, porque son las grises, esas maravillosas, verdosas, y ella me encanta, porque siempre lo de las joyas, y seguramente estos aros ya investigaremos luego, o subastas de estas que aparecen de vez en cuando, las joyas de no sé quién y aparecen en manos de Corina. Ella le gusta. Tiene regalos de esos que no puede recibir la familia real. No, hombre, por sentido común lo aceptas, es que precioso. O de esos rifles que se subastan de Alfonso XIII, ¿no?, el otro día. Es que me gusta. Y aparecen en la casa de Corina, de repente, no sé por qué. A mí de sentido común me dice que tengo que aceptar esto, porque es una pasada de bonito. Uy, estas esmeraldas, oye, pero qué bonitas. Hombre, es de sentido común no quedártelas. Y que además eran de la reina. Bueno, está aquí Ayanta, bienvenida Ayanta, como está muerta de risa con esa normativa de la Casa Real de los regalos personales y los regalos institucionales. Impresionante. Vamos a empezar a hacer un tipo de distinción entre esto. Nos traes al personaje fantasma de Intimina. Pues aquí, aquí estamos. Ya te digo que hoy, fácil no, lo siguiente, así que vamos a darlo primero al teléfono. O sea que hoy voy a ganar, por fin. Hoy ganas. Si pudiera participar. En la primera pista, ya lo sabes. De verdad, Fallanta. Y si no, me vas a seguir queriendo. No sé, yo te he querido siempre. Llamada al 9 de 1. Tú no te sepas el personaje o no, qué más das, si tampoco hay tanto en juego, excepto en el sorteo, que es una maravilla de obsequio el que hacemos esta semana. Claro que sí. Y podéis llamar para participar en nuestro personaje fantasma a este teléfono y dejar un mensaje en el contestador 91 409 0503 91 409 0503 o si no, enviar un correo a sexo arroba es radio punto fm. sexo arroba es radio punto fm. La ganadora de esta semana o más bien, bueno, de la semana pasada es Carmen San Juan Morillas que llamaba o escribía desde Palencia y vamos a escuchar los mensajes en el contestador que llegaron. Es para contestar a la pregunta de Ayanta Marilli sobre el personaje oculto. En este caso es la duquesa de Montoro Eugenia Martínez de Irujo. El personaje es Eugenia Martínez de Irujo. Para el concurso Intimina el personaje fantasma es Eugenia, la hija de la duquesa de Alba. El personaje de hoy mire, es Eugenia de Alba. Bueno, Marilli. Marilli, aquí estoy. Era fácil. Era fácil. Eugenia Martínez de Irujo era el personaje. Y bueno, esta semana ¿cuál es el premio? Pues es la Lily Cup y un hidratante íntimo. La Lily Cup es una copa menstrual, una alternativa a las compresas y a los tampones. Además, absolutamente biocompatible, no daña las mucosas y reutilizable porque se hierve al final del mes, se guarda y hasta el mes siguiente. O sea, meteros en el Facebook de sexo porque ahí veréis cómo es, para que os hagáis una idea porque a veces los oyentes se quedan un poco, las oyentes, un poco despistadas. Os voy a ir leyendo las pistas y a ver quién acierta. Nuestro personaje fantasma esta semana es famoso desde que nació. Es la mayor de tres hermanas, hermanos, perdón, pero su papel dentro de su abuelenga familia nunca ha sido el más importante a pesar de que por nacimiento debería haber sido así. Mira, yo no sé si es que no me concentro, pero no sé quién es. ¿Eh? Claro. ¿Qué has dicho? Leisálica. He dicho Leisálica. Toda una reina. Segunda pista. Nuestro personaje contrajo matrimonio con un miembro de la aristocracia, aunque siempre se ha dicho que su gran amor era otro. El enlace lo vio toda España a través de Televisión Española. ¿Pero cuántos enlaces has visto tú en Televisión Española? Mira, lo he adivinado. Yo me lo puedo creer. Lo he adivinado la segunda. No a la primera. No a la primera. Imagínate los oyentes. Vamos. 1-4-0-9-0-5-0-3. Dejen el mensaje. Y si no, un correo a sexo arroba es radio punto FM. Tuvieron dos hijos, pero años después nuestro personaje decidió cesar de mutuo acuerdo la convivencia con su marido. Quizás su peculiar gusto por la moda o por ir en patinete por Madrid tuvieron algo que ver. en fin. ¿Cuántos hay que han ido por patinete por la calle Serrano y por la calle Ortega y Gasset? Por la calle Ortega y Gasset por la quinta avenida madrileña. ¿Cuántos se les ha visto patinete con escoltas corriendo detrás de él? Esa foto ha sido la foto más demoledora que yo he visto en los últimos años. ¿Cuántos has visto? No. Pero era peor en patinete con dos escoltas corriendo detrás del patinete. Pero porque has leído la cuarta. Y era mayor de edad, no hablamos de un niño. Que has leído la cuarta llanta, no tengas cara. Es que la estaba confundiendo con su hermano. Bueno, me callo. No, no, es chica, es chica. Tiene vocación para la enseñanza, cursó magisterio aunque trabaja en la Fundación Mafre. Su gran afición es la hípica. ¿Lleva siempre trenza? Sí. Bueno, ayer llevaba un moño de trenza así tipo también Olivia Palermo como los que ha puesto de moda Leticia, la reina. Última pista. Los problemas con la justicia de su hermana han provocado efectos colaterales en nuestro personaje. Ha estado desaparecida de la agenda oficial de su familia aunque ha vuelto para asistir al funeral de la Duquesa de Alba y acaba de entregar los premios nacionales del deporte. 914-09-0503 o si no un correo a sexo arroba es radio.fm y entre todos los que participéis por sorteo uno de vosotros que acierte claro se llevará la Lily Cup de Intimina que es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer. www.intimina.com meteros en su tienda online y veréis todo lo que se ofrece por allí. Bueno, era esa entrega de los premios nacionales del deporte. Carla Hidalgo en su Facebook porque tuiteaba fotos con la reina con el rey con la Elena y además posando y la reina fíjate estuve con Carla Hidalgo la otra noche en los premios Telva llevaba un vestido blanco y estaba flaca no, flaquísima porque es que unas piernas delgadísimas bueno, ella tiene la cara muy redonda y por eso disimula pero luego de cuerpo delgadísima. Bueno, pues en la foto que aparece con la reina Leticia parecía gorda y digo pero como es posible si yo la he visto la víspera y la he visto flaquísima como estará la reina para que viera a Carla Hidalgo Pereira gorda a su lado es increíble y además con el vestido que lució el día de la hispanidad que estrenó el día de la hispanidad que parece un vestido elástico y todavía debe apretar más. No, pero es un tejido grueso o sea que son esos achanelados así un poco que se supone que tienen que engordar y es que estará y luego da conferencias de nutrición. Eso me lo pongo yo y parezco una fruta. Bueno, claro. Por cierto, me estoy fijando en el detalle de Corina que no me había fijado en la fotografía y es, oye, qué orejas tan grandes tiene. Claro, es que la oreja es mejor. Tiene la misma oreja que Julian Schnabel yo creo que la tiene más grande Corina que Schnabel la oreja. Pero la oreja grande... Cuando te operas de ciertas cosas te olvidas de las orejas. Pero la oreja grande no es un mismo... esta oreja no, eh. Es que esto lo que tiene que ver lo tiene que ver con cuidado es como... Y aparte, para lucir pendientes buenos pues regalos sean personales o institucionales o dotados de sentido común. Y luego está un poquito... ¿Sabes lo que le pasa a Corina? Que está antigua porque lleva esa mecha rubia de raíz que es como ya... que no, 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 no... que eso es de los... de los noventa... Le dijo ayer Josie a Marilo enzapeando dice esas mechas no te vienen... No, pero las mechas... No, pero Marilo, las tienen color caoba... Es esta mecha casi blanca que queda horrible y que viene de raíz. Se te ven las mechas negras hasta la moda. No, 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 no... Esto es antiguo. Esto es muy, muy, muy antiguo. Eso tiene que gustar de alguna manera. Bueno, decíamos antes que el protagonista había sido Alejandro, ese niño que había recibido el premio por el... el juego limpio. Un pequeñajo que se ganó la simpatía de toda la ceremonia y que fue la infanta Elena, además, la que tuvo que entregarle el galardón. La verdad es que daban ganas de achucharle, pero son tan fríos que no se prestan a ese tipo de comportamientos. Hombre, pero a mí me gusta. A mí es que los niños vestidos con traje me hace mucha gracia porque siempre he tenido debilidad por las bodas gitanas y los niños así con traje... Pero son muy de familia real. O sea, será de gitano y de familia real. Y los bautizos con bebés. Yo tengo cuatro hijados y dos de ellos iban en el bautizo con traje de chaqueta. O sea, hay niños... En España no tenemos costumbre, pero por ejemplo los dominicanos los bautizan con traje de chaqueta blanco, corbata y anillos. Y brillo. Y tienen tres meses y cuatro. A mí es lo que más me puede gustar del mundo. A mí me encanta. Bueno, pero para gustos los colores. En eso no podemos nosotros tampoco decir mucho más. Es la vuelta de Elena en cualquier caso. Ahí hay que estar contento de que haya vuelto al panorama. Es la vuelta de Elena, la vuelta de la reina Sofía y de repente en un acto los reyes. O sea, un despliegue de medios que yo decía no me puedo creer. Solamente faltaba Juan Carlos. Últimamente están sacando la artillería pesada. En el retrato. Bueno, nos vamos al corte inglés. Laura Herrero. Creo que traes todo tipo de novedades. Además, fin de semana por delante para comprar. Sí, hoy os traigo el click and collect del corte inglés porque no hay nada mejor que te ayuden a hacer la compra y que nos lo pongan fácil, que todo sea simple, seguro y sobre todo con garantías. Así es comprar en la web del corte inglés. El servicio gratuito click and collect consiste en comprar online y recogerlo en el corte inglés que prefieras. Es muy fácil de utilizar. Entras en el corte inglés.es, eliges los productos que quieras y compruebas que tienen la opción click and collect y los pones en la cesta. Te avisarán por email o SMS cuando el pedido está preparado y podrás recogerlo personalmente con tu DNI u otra persona en tu nombre con tu autorización en el departamento del producto adquirido o en el punto de recogida click and collect. Compra online en el corte inglés.es y recógelo en el corte inglés que prefieras. Y este fin de semana, sábado 6 y domingo 7 de diciembre, hacer vuestras compras será mucho más fácil porque varios centros del corte inglés e hipercor estarán abiertos. Para saber cuáles son y consultar sus horarios, podéis entrar en la página web www.elcorteingles.es o llamar al teléfono de atención al cliente 901-122-122. Gracias, Laura. Emilia, un par de temas. Bueno, las tres. ¿Nos podéis avanzar el Gente Estilo de mañana? Mira, pues mañana Gente Estilo, quiero decir que Rosa prueba una cosa surrealista para variar, que es un spray del buen rollo, que no sabemos muy bien. Pero si tú tienes siempre buen rollo. Es para tener confianza. ¿En quién? Para mi aura de confianza. Yo qué sé. En la vida. Pues no hay persona con mejor rollo que en Rosa Belmonte, es verdad. En tu caso es, no sé, es como más buen rollo todavía. ¿Y algo más? ¿Alguna ventaja estrella? Beatriz está preparando una lista que va a dar mucho que hablar. Un ranking. Un ranking de solteros. ¿Y solteras? Ah, bueno, pues estaré pendiente sobre todo algunos los que no tengan... Yo no estoy. Ni... Pues deberías. Ni de Beatriz tampoco. Ni de Rosario. Bueno, nosotros... Y luego hay una biografía que tenemos nosotros exclusiva, que es La Repera. La verdad. Bueno, pues ya saben, a veces mañana gente estilo y por supuesto, estar pendiente de toda la prensa nacional y también de la digital. Hacemos una parada, escuchan ustedes las noticias de las 11 y volvemos en 5 minutos. SS Radio SS Radio ¡Gracias!